¡Gracias! 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 Agracias! ¡Gracias! Yo no hago más que pensar Y ahora sí quiero llorar Porque en acuerdos de todos Hemos vivido Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón Y todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón Y el mío ya no quiere latir, si tú no estás Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte, de mi mente que está loca sin ti Si no estás en tu boca, yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie, ni un solo instante de ti De lo mucho que te quiero lo que siento contigo Y es que no puedo olvidarte Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón Y todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón Y el mío ya no quiere latir, si tú no estás Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti Ruedo el pisco Ahora en serio se fue de eso, es que están en el Whatever Caparco, nunca madre, busco un trato que hay que salir de aquí Caparco, nunca madre, busco un trato que hay que salir de aquí Caparco, nunca madre, ya cambié